¿Qué pasa mi gente? Yo soy Taki, bienvenidos a mi frikismo, ¿vale? Antes de que comencemos con este vídeo, me gustaría deciros que hay pedazos de animes que se van a estrenar, ¿vale? Últimamente no he subido vídeos, ya lo sé, perdón, perdón, pero es que no había más animes de los que dan información, ¿vale? Sé que esperé hasta hoy, porque hasta hoy y ayer, cuando se estrenaron estos pedazos de animes, ¿vale? Los tengo aquí preparados, voy a grabar varios vídeos que los voy a estrenar hoy y espero que los disfrutéis, ¿vale? Todos los animes que voy a subir en mi canal van a ser animes increíbles, maravillosos, increíbles, ¿vale, chavales? Son geniales, porque lo digo yo, básicamente Dicho esto, espero que disfrutéis de los vídeos y... ¡dentro! Os traigo información sobre cuando se va a estrenar el capítulo 2 de Jishu Saikuyu Este anime... es que lo sé, es que lo noto, lo noto aquí Cuando lo he visto primera vez me dice Me dice este anime, yo molo, mírame Y no puedo evitarlo, ¿vale? Y tuve que traer un vídeo sobre él, porque este anime va a ser una maravilla Lo siento, aún no he investigado, no he visto los capítulos de estos animes, pero sé de lo que hablo El capítulo 2 se estrenará el próximo miércoles, miércoles 13 de abril, ¿vale? 13 de abril, hora a las 4 de la tarde Bueno, si te ha gustado este vídeo, por favor, dale un like Suscríbete y nos vemos en otro vídeo A ver, y hoy vamos a ver el próximo vídeo ¡Gracias!